Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Que el kirchnerismo viva en una especie de realidad virtual, donde todos los significados pueden ser distintos de los convencionales, no nos debería llamar la atención. Es un grupo político que para manejar la economía lo primero que rompió fue el INDEC, es decir, las estadísticas, es decir, la información a partir de las cuales podemos ponernos de acuerdo acerca de qué estamos haciendo y qué estamos discutiendo. Eso fue central en todo el proceso político de los 12 años en los que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner. La construcción de una realidad que iba siendo cada vez más disruptiva, cada vez más divergente respecto de los significados que podía tener otro grupo social respecto de lo que sucedía. Una ruptura, un enfrentamiento, una imposibilidad de comunicación respecto de la verdad. Ahora, eso que sirvió para caracterizar al propio grupo, sirve para caracterizar al gobierno desde la oposición, hoy. Lo vimos el 24 de marzo en la plaza, lo vemos hoy en Holanda. Llegó Macri y había un cartel, muchos carteles, de gente que se manifestaba diciendo, Macri, vos sos la dictadura. Esta idea, esta identificación entre Macri y dictadura, es propia de una cantidad de sujetos políticos al frente de los cuales, o la más caracterizada tal vez sea Cristina Kirchner, que entiende que es imposible la llegada al poder de un empresario de derecha, si ustedes quieren, por el voto popular. Eso no puede haber ocurrido, eso no ocurrió, eso tiene que haber sido una ficción montada por los medios que hizo que la gente votara equivocado y le diera el poder, como decíamos el lunes pasado, a quien legítimamente jamás debería tenerlo. Si uno mira el documento que emitieron los organismos de derechos humanos el viernes pasado con motivo del 24 de marzo, lo que va a ver es que lo que conecta a Macri con la dictadura es supuestamente su política económica, que debe ser, no tiene otra chance, similar a la de Videla Martínez de Hoz. El supuesto subliminal, no explícito de esto, es que si tiro de la cuerda capitalismo es dictadura. Cualquier apertura de la vida económica hacia el mercado es dictadura. Esta visión se priva de ver dos cosas, o es ciega frente a dos fenómenos. El primero es de primera magnitud, es muy relevante. Lo que esta visión que identifica a Macri con la dictadura no puede advertir es la extraordinaria novedad de que por primera vez con Macri, desde el año 1912 cuando se establece la ley Sáenz Peña, llega un grupo de gente identificada como de derecha por la vía del voto popular al poder. Ese grupo social, ideológico, político siempre había necesitado o del fraude o del golpe militar para incorporarse a la conducción del proceso político. Por primera vez en la historia contemporánea, desde que hay elecciones, llamémosle así universales, si bien las elecciones del 16, las que llevaron al poder Yrigoyen no lo fueron porque no votaban las mujeres, es la primera vez que este sector, que muchas veces apeló a golpes, ahora logró armar un instrumento político muy variado, no todos en ese partido, el PRO, pertenecen a esta tradición, que logra incorporarse plenamente a la vida democrática de tal manera de poder llegar al poder por las urnas. Esto es una extraordinaria, pero sobre todo muy saludable novedad. Es más novedoso todavía si advertimos que ese grupo forma parte de una coalición que está integrada por sujetos tan poco sospechables de estar identificados con la dictadura como el radicalismo, que se sigue reconociendo en su máximo líder histórico contemporáneo reciente, que fue Raúl Alfonsín, o la coalición cívica de Elisa Carrió. Y esto nos incorpora a otra novedad, que también es bastante difícil de advertir si uno sigue en la cárcel de esos prejuicios, y es que el radicalismo y en alguna medida Carrió también por primera vez admiten convivir y apoyar a un experimento político que en el plano económico no tiene ninguna restricción para entender al mercado y para entender la economía tal cual se entiende en el mundo contemporáneo desde hace 20 años. Estas son novedades que escapan, que no se pueden advertir si uno se pone la lente de Macri igual a la dictadura. Pero esta forma de mirar, además de no advertir estas novedades, tampoco puede advertir otros fenómenos, que son algunas contradicciones. Debe ser bastante incómodo, supongo yo, salvo que uno esté muy disociado, decir Macri es igual a la dictadura, Macri sos de la dictadura, abrazado a Milani. Milani, como todos sabemos, es un militar condenado por la desaparición de personas, represor, procesado por eso, que forma parte de una organización militante kirchnerista junto a Guillermo Moreno, es decir, es un militante de esta fuerza política que ve la dictadura en el otro y no la puede ver en el propio seno. La otra contradicción que escapa a esta forma de mirar o a este cuadrado desde el cual se quieren encasillar los hechos es que parte del kirchnerismo y una parte muy significativa desde el punto de vista de su inserción social, que son movimientos sociales como, por ejemplo, el movimiento Evita, están negociando con el gobierno planes sociales y un régimen de asistencia para los más desposeídos mucho más avanzado, mucho más comprometido, si ustedes quieren, que el mismo que les podía otorgar Cristina Kirchner o Néstor Kirchner cuando estaba en el poder. Para reproche de mucha gente que está mirando las cuentas públicas y dicen, che, a estos piqueteros le están entregando demasiado cuando el mismo gobierno quiere corregir el déficit. Estas dos imposibilidades, la de ver estas novedades que están ocurriendo en medio de muchas novedades en la historia que estamos viviendo y la otra imposibilidad, la de ver la propia contradicción o la contradicción que hay en el otro, son operativas, están produciendo hechos. Por un lado, están produciendo hechos en el campo del conflicto social. Hay una parte de la CGT tradicional, de la CGT del triunvirato, para identificarnos, para entendernos, que dice, tenemos que ir a la convergencia con estos otros sectores que no le reconocen a Macri legitimidad. ¿Para qué? Para producir movilizaciones sociales que socaven el poder de Macri. Porque Macri o el gobierno de Macri, si es una dictadura, debe ser enfrentado en la calle y no, como dijo Bonafini, por medio de la justicia o del parlamento, que son dos instrumentos que jamás han resuelto, sigo citando a Bonafini, los grandes problemas de los pueblos. Es decir, Macri debe ser enfrentado, como no es democrático, desde fuera de la democracia. Todo esto está implícito, más o menos dicho, en este discurso que está dominando a buena parte del peronismo kirchnerista. Además de tener consecuencias sobre la vida social y sobre las organizaciones sindicales, probablemente si uno tira de esta cuerda va a ver que hay grandes probabilidades de que se quiebre la CGT, porque son dos formas las que conviven ahí adentro muy distintas de enfrentar un fenómeno que lo definen como algo muy distinto una y otra. Además tiene consecuencias o se proyecta sobre el campo electoral. La idea de que Macri es un empresario despiadado con una política económica represiva hace juego con una idea convencional de Macri que aparece en todas las encuestas de opinión. Como Macri es rico, Macri es insensible. Por lo tanto, esto nos permite en el imaginario de la gente identificar a Macri con la ausencia o el déficit de democracia. El problema está en que la elección se juega en la provincia de Buenos Aires y todo este andamiaje conceptual, discursivo, toda esta imagen que se monta, que podría servir muy bien para una carrera electoral de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires donde se juega la gran elección, empieza a quedar mal, a no ajustar, a fallar cuando uno trata de ponerle este traje a María Eugenia Vidal. Las mismas encuestas que indican que Macri es un empresario insensible en el extremo asimilable con un movimiento autoritario, esas mismas encuestas, cuando a la gente que dice esto de Macri le preguntan, ¿y cómo te gustaría que fuera un gobernador? Describen, sin nombrarla, a Vidal. Vidal está corrida del lugar que en el imaginario de quienes no lo quieren ocupa Macri. Por eso Vidal tiene en la provincia de Buenos Aires 60% de imagen positiva y Macri tiene 40%. Y en este 20% aparece una tensión que deberá resolver el gobierno respecto de cómo va a ir a la elección. Ya hay mucha gente dentro de Cambiemos que dice vayamos con Vidal. Eclipsemos por un momento a Macri. Esta misma figura de Vidal que no logra ser atrapada por este discurso democracia o dictadura es la misma que le permite a Vidal juntarse con Estela de Carlotto y con las abuelas de Plaza de Mayo para pactar el avance en la digitalización de los archivos que permitirían más rápidamente llegar al objetivo de recuperación de nietos por parte de las abuelas de Plaza de Mayo. Y es por esta foto que Ebe de Bonafini trató a Estela de Carlotto como traidora. Acá hay un problema el problema se llama Vidal. Vidal va a ser central como les decía en la elección todavía no está definida cuál es la estrategia electoral del gobierno. Por ejemplo Elisa Carrió le sugirió a la gente de Vidal una fórmula para senadores compuesta por Carolina Stanley que también se dedica a la acción social paradójicamente para quienes quieren ver en este gobierno una dictadura insensible y Emilio Monzó que pasaría de la Cámara de Diputados al Senado. El candidato a diputado de ese esquema de esa oferta sería para Carrió José María Campagnoli el fiscal que en su momento fue enjuiciado por el kirchnerismo con Gil Scarabó a la cabeza por haberse metido a curiosear en las cuentas de Baez y de los Kirchner. Esta oferta implica que Carrió no iría a la provincia. Igual es una oferta muy difícil de implementar sobre todo porque Carolina Stanley no está en condiciones de llevar adelante una gran campaña electoral en la provincia porque se está reponiendo de un problema de salud como todos sabemos. Pero lo que nos está indicando esta oferta o esta sugerencia es que Carrió correría finalmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires habría unos candidatos muy ligados a Vidal para que Vidal sea la principal figura del oficialismo. Del otro lado Cristina Kirchner que está meditando en la posibilidad de ir a la elección con un capital muy importante. Si uno releva el mapa de la indigencia en el conurbano bonaerense y le calca encima o superpone ese mapa de la pobreza y la indigencia el mapa del voto kirchnerista de la última elección prácticamente coinciden. Y este es un problema para el peronismo que quiere emanciparse de Cristina. ¿Por qué? Porque da la impresión de que si la identidad última de ese movimiento hoy en la provincia de Buenos Aires es la representación de los que están fuera del sistema entre otras cosas por el avance que ha tenido la pobreza en 12 años de kirchnerismo si este es el lugar que ocupa el frente para la victoria va a ser muy difícil dentro de ese movimiento disputarle el poder a Cristina Kirchner. Entonces llegamos aquí a una incógnita. ¿Hay lugar para una tercera posición? Este es el gran desafío que tiene por delante Masa. Es el gran desafío que tiene Randazzo si es que Randazzo quiere enfrentar a Cristina Kirchner en una interna. Es la incógnita que trabaja a la cabeza de los intendentes que dice yo tengo que armar una lista y la voy a colgar como he hecho siempre debajo del candidato más competitivo. Tal vez tenga que volver a hablar con Cristina y pedirle perdón. De hecho Insaurralde ya tiene conversaciones con Máximo Kirchner desde hace tiempo. ¿Tiene razón entonces el gobierno? ¿Tienen razón sus encuestas cuando dicen que en la cabeza de la gente puede haber muchos candidatos pero solo dos vehículos solo dos figuras que conducen hoy a algún lado? Cristina Kirchner y Mauricio Macri. En el año 2011 Macri ganó la ciudad de Buenos Aires. Cristina Kirchner estaba en carrera para ganar la nación y reelegirse. Cuando Macri obtuvo ese triunfo ella lo llamó todavía se hablaban para felicitarlo y al final de esa conversación le dijo lo siguiente que casi pasó olvidado por quienes seguimos estos temas de ahora en adelante Mauricio somos vos y yo veremos si este año en la elección bonaerense eso que parece estar en el pronóstico profético de Cristina que algunos dicen que está en la cabeza de la gente eso somos vos o yo está en las urnas. Vamos a empezar Odisea vamos a un corte breve y nos vamos a sentar a escuchar a Santiago Coberlof con el que vamos a hablar de la agenda que está dominando hoy las preocupaciones de todos nosotros nuestra relación con el pasado la vigencia de los derechos humanos o no en la Argentina el papel de la educación y un viaje que acaba de realizar Santiago Coberlof que también toca la esencia de nuestra identidad y de nuestras discusiones. en tres minutos volvemos con Odisea con Odisea